¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos de vuelta en The Simulator. Y pues la otra vez me quedé con ganas de eliminar al Koala, que era el más fuerte. Entonces, ahora sí ya estamos acá al tiro. Vamos a ver si puedo eliminarlo. ¿Con cuál atacaba? Ah, con este, con este. Acuérdense que hay que destruir primero unos autos. Pero, oye, no puedo. Estaba intentando jugar con el Justin, pero no puedo con el Justin. Vamos a destruir unos autos que hay que conseguir primero. Primero hay que conseguir. Ahora sí me voy a ir bien preparado. Mira, ya sé esto cómo va más o menos. Y hay que tener cuidado con los policías. Con los policías. ¡Oh, una llave! ¡Una llave! ¿Cómo la recojo? Tres llaves y me dan un arma perrona. Hay que tener cuidado con los polis... oveja, por supuesto. Hay que destruir este camión. A ver, destruir este camión. No podemos ir a enfrentar al Koala todavía hasta que... ¡Eh, no me están dando cofres! No sean fraudulentos, perros. ¡Ay, ya! Cuidado, no corras tan recio, nene. Ok, ya, ya. Deja de pegar, ya. Deja de pegar, nene. Ya, ya, ya. Relaja, relaja. Relaja la raja. Es que este... esta cosa es bien agresiva, la neta. Mira, ahí está. Ya traemos la cosa esa en la chompa. A ver, ¿cómo atacamos? Con este, claro. A ver, ¿qué me dan ahora? Ahí está, ya sale el cofrecito, ya sale el cofrecito. Unlock. Ahí está, un fuscón, un fuscón. ¡Pum, pum, 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 pum! Fuscón heavy, nene. Ya traigo fuscona y ya traigo este... ¿Qué son las otras cosas que traigo? ¿Quién sabe? ¿Ametralladora? No sé. Traigo una llave también. Y aquí hay un señor. Vamos a reclutar raza también. No me puedo ir yo solo. Oh, ¿qué es eso? Póntelo. Simón, ponte ese, ponte ese casco. Vamos a reclutar a este señor. ¿Qué pasa, nene? ¿Quieres venir conmigo? Ahí está, ya lo reclutamos. Ahí está mi avión tiradito. Déjame destruir eso. Voy a destruir este. A mí me voy a destruir este. A ver de cuál me dan... A ver de cuál me dan cofre. Oh, cofrecito dorado. Puede que sea algo chido ese cofre dorado. Oh, ahí viene la chota, ahí viene la chota. No pasa nada. Eh, escucho. Ah, esa es la poli, es la poli. No pasa nada. Recoge las granadas. Ya vienen las ovejas bailarinas. Ah, se fueron. Tengo una llave. Dos más y... Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Dales, amigo! ¡Dales, amigo! ¡Dales, amigo! ¡Dales! Vamos a ponernos a hostiazos, a hostiazos. You defeated the cops. Oh, me la rifé, soy un crack. A ver, ¿por qué las puedo agarrar? ¿Cómo? ¿Cómo por qué puedo agarrar las ovejas? A ver. ¿La puedo arrojar o algo así? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Relájate, relájate! Oh, ¿puedo arrojar a la oveja? A ver, agárrala de nuevo, agárrala de nuevo. A ver, a ver, a ver. Arrójala. Ah, no, no la puedo. Pensé que la iba a poder arrojar, pero no. Bueno, en fin. Eh, allá va el cocodrilo. Fíjate que a ese no me enfrenté al cocodrilo. A ver, vamos a enfrentarnos al cocodrilo. A ver si le doy. ¡Corre, corre, corre, corre! Hay que alcanzarlo, hay que alcanzarlo. Hay que alcanzar al cocodrilo volador. Al cocodrilo volador. No me he enfrentado. ¡Ah, una, una katana, una katana! Aguanta, aguanta, aguanta. La katana, la katana. ¡Eso! Bueno, no, ¿sabes qué? Creo que tengo que tirar la katana. Porque si le quiero tirar a ese pana, tengo que... Vamos, alcánzalo, alcánzalo. Usa tu super cuello, usa tu super cuello. Aquí lo tienes, aquí lo tienes. Eh, eh, ya, desde aquí, desde aquí tírale, desde acá tírale. No la llego, no la llego. Corre, entonces, corre, entonces, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo, sí lo alcanzo. ¡Súper salto! Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Cómo que no le llegan? Corre, entonces, corre, entonces. Corre, super salto. ¡Ah, la bestia! Corre, 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 corre. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aquí sí le doy, aquí sí le doy. ¡Ah, sí, sí, sí! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya se enfadó, ya se enfadó Destruyelo, destruyelo ¡No! ¿Cómo que you dive? ¡Me comió! Valió el chorizo Tengo que empezar de nuevo Bueno, no pasa nada Igual traía pocas cosas Entonces el más débil es la vaca Luego me parece que ese es punto medio Hay que ponernos en modo agresivo Aquí en modo agresivo destruimos en Riatiza No, pues fíjate que ni tan en Riatiza, ¿eh? Pensaba que sería más rápido, pero no Destruye eso, destruye eso, destruye eso Baja, mejor ataque normal, ataque normal El ataque normal también es fuerte El cofre, el cofre Unlock, a ver qué me dan Granadas, granadas, nada mal, nada mal Hay que ir por más, hay que ir por más Aquí hay otro vehículo Destruyelo, destruyelo Destruyelo, destruyelo, tonto ¿Por qué estoy tirando granadas? Ahí está, ahí está Esa buena manera de destruir las cosas, ¿eh? ¡Oh! Una llave, ¡ah! Pero la llave fue en la partida pasada Mira, voy a ir destruyendo cosas bien fácil Mira, mira, mira Vaya manera de destruir cosas ¡Pum! Aquí hay una de estas cosas Destruyela, destruyela, destruyela Unas cuantas granadas y ¡Pum! ¡Pum! Ahí mero, ahí mero, ahí mero Haz de cuenta que es como que está haciendo ¡Chin! Ahí viene la poli ¡Ah! Sí, soltó cofre, sí, soltó cofre Ábrelo, ábrelo ¡Eso! Ya traigo doble Mira, el más fácil de todos es La vaca Vamos a por la vaca A la vaca luego, luego me la afleto ¡Pum! Ahí está la vaca ya F por la vaquita Se la cargó el payaso Hay que ponernos en modo correr Aquí hay algo, ¿qué es esto? Ya no me acuerdo qué es esto ¡Pum! ¡Tájalas, tájalas! ¡Traigo ahí! ¡Ah! Esa quedó viva, esa quedó viva Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah! Queda una viva, queda una viva Ahí está, ahí está, ahí está Ya defini... Caution Disaster level equipment, etc. will be reset Oh, the basic rules are the same as for reversi How are the pieces moved on their town main coast ¿Qué? Ah, no, no entendí Cow all battle Two player battle Cow all battle No entendí la neta It's your turn ¿Qué supone? ¿Qué hago? ¡Ey, vaca! ¿Qué le...? ¿Qué carajos? No sé qué hacer con las vacas, Dene No sé qué es reversi Es mi turno todavía ¿Qué? No... No entiendo qué está pasando Tú pícale, tú pícale a las vacas No sé de qué se trata este minijuego, la verdad It's your turn Es mi turn Ok The cow is thinking Solo sé que le pico a las cosas y ya No entiendo qué está pasando ¿Sólo puedo picar estas áreas? Ok Es el turno de la vaca Es mi turno La vaca está pensando Imagínate que le gano No, yo creo que ya me ganó Porque mis vacas creo que son las... 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 Negras Ya se va a acabar el juego Alguien tiene que ganar Y alguien tiene que perder ¿Quién perdió? Cow wins Pues ni modo, yo ni le entendí Mugrebaca, cochina Bueno amigos Eh... Yo por acá voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Eh... Nos vemos en la siguiente Cuídense, no sin antes irme En modo Spider-Man 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 Just whatever Spider-Man 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 Modo... Spider-Man Modo... Spider-Man 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 Just whatever Spider-Man Bueno, chido Bye